Durante la jornada electoral, el candidato de Morena a la alcaldía de Saltillo, Rodolfo Garza Gutiérrez, obtuvo un 8.7% de la votación total que da derecho a ocupar una regiduría. Sin embargo, el Comité Municipal del Instituto Electoral de Coahuila asignó el cargo a otra integrante de la planilla bajo el argumento de la paridad de género. El pasado día 12 de junio, Garza Gutiérrez impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado la decisión. En conferencia de prensa, informó que siempre sí reunirá protesta como regidor en la próxima Administración Municipal de Saltillo. Voy a leer lo que dice el tribunal, que dice que en la asignación de regiduría de representación proporcional, se debe otorgar lugar preferente al candidato o candidata a la presidencia municipal, a menos que incumpla en su conjunto con la paridad de género. Dijo que en lo anterior el tribunal se respalda en el artículo 19 del Código Electoral vigente en el Estado. Acusó al Instituto Electoral de actuar con dolo ante la decisión que fue revocada por la autoridad en mención. Y también agregó que por primera vez el Movimiento de Regeneración Nacional Osea Morena cuenta con 21 regidurías en toda la entidad, convirtiéndose en la tercera fuerza política del Estado. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.